en producción, también con Iván. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido a Santa Fe, primero. Bueno, muchas gracias. Bien, todo tranquilo. ¿Cuál fue la primera impresión al llegar a Colón? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? No, sinceramente, no me llamó la atención. Nada, pero bueno, uno conocía el club, tuvo compañeros que han pasado por acá en otros momentos y ya me habían contado lo que era el club, así que nada, la pasión de la gente, lo que significa Colón en Santa Fe, así que por ahora disfrutándolo y con muchas ganas de que las cosas nos vayan bien. Bueno, lo sumamos, estamos con Geraldine Bressan, con Facu González y por supuesto con nuestro periodista deportivo Adriel Driuzzi, así que lo sumamos a la charla, Adri, Sergio, bueno, ayer arrancamos la conferencia. La verdad que uno por ahí que ha estado en varias presentaciones en Colón, un Colón que últimamente ha tenido pocos técnicos en el sentido de la larga cantidad de partidos, por ejemplo, que estuvo Eduardo Domínguez al frente del club. Entonces en el último tiempo se ha acostumbrado quizás poco a cambiar de entrenadores. Y la verdad que yo me quedaba con algo que... Que siga así. Que siga así, no, por supuesto, por supuesto. Es la idea, ¿no? Para eso te trajeron. Es un poco la idea, Sergio. Tal cual, tal cual. Vos sabés que yo ayer me quedaba con lo primero que decías, hablando del desafío, ¿viste? Y uno por ahí puede entender un montón de cuestiones que están relacionadas a los desafíos personales o deportivos en cada una de las instituciones. Y vos decías que es el desafío más importante en tu carrera, haciendo también alusión a lo que te tocó, por ejemplo, dirigir desde el ascenso y demás, que todos tuvieron algo que ver en lo que hoy te contempla como director técnico. De ese rondina del ascenso que después escaló, que llegó a primera división y que hoy tiene la chance y la posibilidad de dirigir a Colón. ¿Con qué rondina hoy se encuentra el club o los hinchas de Colón que te están escuchando? Y obviamente que después de casi dirigir 600 partidos, con otra maduración, con otra experiencia, con un grupo de trabajo más amplio que cuando arranqué, más curtido, digamos. Creo que pasa por ahí, ¿no? El desafío, obviamente, por la magnitud del club que acoló, sí, pero bueno, todos los desafíos los he tomado de la misma manera, ¿no? Y por eso nos permitió ir creciendo, ir pasito a pasito, no salteando etapas. Tengo el mismo representante que cuando dirigía la primera vez en Metropolitana. El trabajo, el día a día, referencia de jugadores que hemos dirigido, dirigentes que hemos pasado por los clubes, nos ha ido haciendo crecer. Bueno, nos llegó en un momento lindo, la realidad, un momento, una etapa que nosotros buscamos seguir creciendo a nivel deportivo, a nivel institución de la que vamos a trabajar y, bueno, ojalá estemos a la altura y la podamos aprovechar la oportunidad. En un momento cuando hablaban con vos, alguien de Colón me decía que una muy buena impresión se habían llevado al principio porque hablaste con muchos detalles del plantel de Colón, del mismo Colón. Para un entrenador, por lo general, es bueno que él pueda armar su equipo. Ahora a vos te encuentran este desafío, también como lo denominás, con un plantel armado, ¿con qué plantel te encontrás hoy en Colón? Me encuentro con un plantel rico, con variantes, con varios jugadores por puesto, con una buena competencia, con jugadores que, bueno, que ya han demostrado su valía y su jerarquía en el fútbol argentino. También es un desafío con jugadores que uno entiende que también le tiene que dar soluciones dentro de la cancha y, bueno, el desafío está en contra de un funcionamiento rápido, tratar de plasmar lo que uno quiere. La contra es el poco tiempo de trabajo que tenemos con la cantidad de partidos seguidos que hay, donde muchas veces priorizas el descanso del jugador, a que llegue bien y, bueno, eso quizá te limita mucho en el trabajo, en el día a día de lo que uno busca, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco también de nosotros, de ir agregándoles cosas al juego, cambiar algunas, no hacer cambios bruscos y que el jugador se vaya adaptando. Es decir que es más una mirada de adaptación desde el cuerpo técnico hacia el plantel que del plantel hacia el cuerpo técnico y de a poquito ir enriqueciendo con lo que vos sabés, con lo que vos te orientás futbolísticamente. Y esto uno ya, yo me imagino, por ejemplo, en el partido del sábado frente a Gimnasia, que el hincha de Colón por ahí no sienta que va a haber un cambio drástico, es decir, mucho de lo que sucedió el lunes pasado en el Brigadier frente a Vélez, mucho de ese equipo también estará plasmado el sábado. Sí, seguramente sí, bueno, con la baja de Faría, y después, bueno, pensarlo del partido desde lo táctico, del rival que te vas a enfrentar, de la fortaleza que tiene en su cancha, ¿no? Gimnasia, hoy por hoy, es uno de los mejores equipos en la tabla anual, donde se ha hecho una localidad muy fuerte y también tenemos que trabajar el partido desde ese lado, ¿no? ¿Cuál es la impronta que le da Huevo Rondín a sus equipos? A mí me gusta que el equipo juegue, que intente jugar, que sea protagonista, ¿no? Colón tiene jugadores de muy buen pie, de cita de cancha hacia adelante, con buenos marcadores de punta que pasan al ataque, entonces, bueno, para aprovechar eso tenés que tener una buena circulación del juego, una estructura. O sea, trataremos de implementar eso, ¿no? De que pueda jugar el equipo sobre todas las cosas y que sea inteligente, ¿no? Hay veces que podés hacerlo en algunos momentos, en otros no, y cuando no lo podés hacer, que sea un equipo duro y agarrido. Sergio, en el fútbol muchas veces se cambia de página rápido y sobre todo en los planteles y en los grupos. El que le cuesta cambiar de página por ahí es el hincha, y el hincha de Colón en todo este tiempo, en el último tiempo sobre todo, le costaron las salidas de referentes, ¿no? Que le han dado muchísimo a la institución, en el caso de Buriana, Liendro, ahora lo del Ertora. Por ahí, yo te quería preguntar eso, ¿te encontraste con un grupo que ya está, cambió la página, digamos, sabe lo que tiene ahora, sabe hacia dónde tiene que ir, que ya los que se fueron ya no están y ya no se puede quedar en eso? Sí, yo me encontré con un grupo de estos dos días que hemos entrenado, con un grupo que uno pudo ver bien entre ellos, con ganas de salir de este mal momento, con ganas de sacar puntos en lo que queda del torneo y poder devolvernos a meter una copa. El grupo viene de Colombia, de jugadores, de jugadores, de jugadores, de libertadores, campeón del torneo local, la vara está alta, entonces ellos mismos saben, ¿no? Que el desafío es empezar a checar puntos con los equipos de arriba y tratar de meternos en una copa. Entonces, la predisposición es la mejor del grupo, de todos, desde el primero al último, y como todos, ¿no? Técnico nuevo, el que no juega, tiene la ilusión de meterse entre el once, el que está jugando de mantener su lugar, entonces creo que esa es la idea, ¿no? De que estén todos metidos y que todos tiren para adelante. Sergio, ¿cómo te va? Facundo González es mi nombre. A mí siempre me toca la parte de análisis económico en el medio, entonces vamos a hablar un poquito en economía, usamos una palabra muchas veces que son la restricción de recursos, ¿no? Uno cuenta con unos recursos, muchas veces tiene límites esos recursos. ¿Cómo ves el fútbol argentino en cuanto a nivel? ¿Es un buen nivel? ¿Por qué momento está pasando el fútbol argentino? Más allá de Colón. Después, si querés, contanos de Colón. Y después hay algunos que preguntan, ¿por qué huevo, no? ¿Por qué el apodo de huevo rondina para Sergio? A ver, va todo relacionado, ¿no? La economía del país quizá no ayuda a retener jugadores importantes. También cuando vos lográs cosas importantes, los jugadores se cotizan, los vienen a buscar de otro lado y también los clubes tienen que pensar en su economía y hacer difícil retener a ciertos jugadores que han marcado la diferencia. Después de optimizar los recursos, en ese sentido siempre me ha tocado dirigir, nunca me ha tocado dirigir el caballo del comisario, pocas veces he tenido recursos quizá en categorías más bajas, en algunas de las más bajas, en alguna oportunidad he podido elegir, en otras tuvimos que optimizar mucho esos recursos que teníamos para ingerirnos nada para seguir siendo competitivos. Entonces, desde ese lado uno está acostumbrado, más allá que cada quien tiene sus objetivos. Y lo de huevo no, viene de chico, viene de chico cuando jugaba, estaban las inferiores de Mildan, de ahí quedó el apodo de huevo. Bueno, ya hay mensajes, obviamente, gente que también va sumando, sobre todo muy buena expectativa, ¿no? También por esta nueva etapa que empieza en Colón. Luis nos escribe, dice, le tengo mucha fe a Rondina, y fundamentalmente en el futuro, dice, incorporando jugadores del ascenso que tengan buena proyección. ¿Puede ser también un elemento gravitante el día de mañana? Veremos, veremos, no siempre, uno muchas veces ha apostado a chicos, por lo que hablábamos antes, ¿no? Por el tengo los recursos, que no quiere decir que consensuado con la gente que maneja el fútbol del club, que se hagan apuestas, también la idea es potenciar a los chicos inferiores, pero más allá de eso, sin dejar de ser competitivo, de tener un equipo que también en base a nombres esos chicos vayan creciendo, ¿no? Eso, bueno, lo veremos hoy. Lo inmediato es sumar puntos para que el color esté más arriba de la tabla y sea protagonista. Nos preguntan, bueno, sobre el cuerpo técnico, ¿quiénes te van a acompañar, Huevo, en esta etapa? Nosotros somos siete en total, tengo dos profes, dos ayudantes de campo, más un tercero que también es el que hace análisis del rival y un entrenador de arquero, los nombres son Javier Carnero, el profe principal, y Ignacio Tortegiano, el segundo profe, Facundo Gareca, el ayudante principal, José María Moreno y Luciano Castillo son los otros dos, y Matías Jordán, el entrenador de arquero. ¿Te pidió algo puntual, Viñati, en la charla, la primera charla? ¿Qué te dijo, qué te pidió? No, se habló solamente por teléfono, porque después se fue, después tuve la reunión con los vicepresidentes, el secretario y el manager. No, no pidieron algo de especial, me pidieron trabajo y bueno, que el equipo tenga una idea dentro de la cancha y que pueda ser protagonista. Si te pidió trabajo, entonces está dio la tecla, ¿no? Porque si hablamos de trabajo, a todos los que uno le pide referencia de Sergio Rondina, lo primero que dicen es que es un técnico trabajador, Sergio. Bueno, bueno, uno tiene un recorrido bastante largo y bueno, ha pasado por muchos clubes y creo que eso habla bien de uno, ¿no? Más que eso de los resultados, en algunos lados no fue mejor que en otros, pero que la referencia de parte de la dirigencia sean buenas, a uno lo pone contento. Sergio, y me imagino que te tocó también, obviamente siendo jugador, te dirigieron muchos técnicos, pero alguno que tengas así una referencia de Sergio Rondina, el técnico, o el de que esté trabajando o que no esté trabajando, ¿no? No, bueno, pero no lo van a conocer porque ya es un hombre grande. Bueno, hoy no es ante nosotros, que es Roberto Iturrieta, que fue el técnico que a mí me ha marcado mucho, que no han tenido jugadores importantes que han pasado por Colombo, como Mandioca Agumar o Jorge Vivaldo. Él es un referente para mí, más allá que después tenía el Chulo Rigodia, Ricardo Villa, vamos a llamarlo, pero el Vasco Iturrieta fue el técnico que me ha marcado, que desde muy joven, cuando yo no estuve en Arsenal, ya a los 21 años yo ya sabía que cuando dejara de ser jugador iba a ser técnico, un poco por lo vivido con él en esa etapa, ¿no? ¿Y a nivel mundial? ¿Con cuál te quedás? ¿Con cuál decís? Este, me miro todos los partidos de este. Ah, uno quiere hacer una mezcla de todos. Uno que el equipo juegue como Guardiola, que se quede de cabeza como los de equipo de Simeone, que se quede intenso como el del equipo de Klopp, quiere meter todo en una disputadora. Cerrás la grieta. Claro, cerrás la grieta. Cerrás la grieta. A un lado de grieta, Menotti o Bilardo. No, las dos. Un poco de los dos. Son los dos que nos vino la alegría de salir campeones, y si sale campeón de Scaloni, de los tres. Pragmático. Algual, pragmático. Bueno, huevo, un abrazo grande. Muchísimas gracias por esta charla con Ahora Vengo. Esperá que me están pasando... Ah, pará, que me pregunta Brochero, que es otro de nuestros colegas, compañeros de deportes, los looks de Rondina. A ver, ¿eh? ¿Todos en Colón? ¿Todos de Partido de Colón? Seguirán estando. Seguirán estando. Lo que pasa es que, bueno, tengo la suerte que es el negocio de ropa en Buenos Aires, zona oeste, donde digo yo, en San Antonio de Pado, es el que me da la ropa. Así que, bueno, tenemos que armar toda la logística para que me llegue la ropa, pero seguramente no. Así que te viste... Falta la boina. Claro, la boina hay que traerla más ahora, no hace frío. Ahora que está fresco, ¿no? Ahora que está fresco. Claro. Mirá vos. Pero que el equipo gane porque si no me van a empezar a putear por la boina. Huevo, la verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El primero de seguramente muchos encuentros, charlas después con todos los medios y con todos los periodistas de Santa Fe, pero lo importante era, bueno, contarle al hincha de Colón quién es el huevo y cuál es la idea de juego que tiene esta nueva etapa de Colón con tu dirección técnica. Así que un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Chau, chau. Sergio, el huevo rondina, bueno, nos atendía estos minutitos. Es que, Cata, mirá. Es que, Cata, mirá.